Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio 97.9 Todo listo para la fiesta de la carbonada, Espartillar espera con gran expectativa su fiesta de la carbonada Será el próximo sábado desde las 20 en la Plaza Centenario Se servirá el tradicional plato de carbonada y en el escenario estarán el ballet de danzas folclóricas El Arriero, Cantores, Karma Nativo, Migrantes Para cerrar con Baile Popular con la Bohemia y DJ Jazmín Migliavaca La entrada a 700 pesos menores de 12 años no pagan Mariana Pronsati de la Comisión de Cultura de esa localidad comentó que habrá mesas, cantinas, juegos infantiles y paseo de artesanos La verdad que estamos contentos porque la gente nos acompaña, el pueblo lo espera, todo el mundo nos pregunta Queremos agradecerle muchísimo a toda la localidad y al distrito entero el apoyo que nos dan Al municipio, al secretario de Cultura y nuestra delegada que también nos da una enorme mano Pero bueno, también hay muchísima la gente que nos auspicia o nos esponsorea de alguna manera De manera así, de corazón Yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto Y eso es, la verdad que es un premio enorme para nosotros Feria Americana en la Escuela Especial Se está realizando de 9 a 12 y de 13 a 15, 30 hoy y mañana Todo lo recaudado se destina a la misma escuela Se puede comprar ropa usada en excelente estado y para todas las edades a valores muy accesibles Cecilia Mesler, integrante del equipo escolar, comentó algunos precios que van desde los 100 hasta los 200 pesos Lo que se ve son dos prendas por 100 pesos El resto es todo por 100 pesos Y lo que está todo y todo lo que se me abrigo, 200 pesos Cabalgata a la luz de la luna Con cupos agotados se realizará mañana y el sábado Una cabalgata nocturna organizada por Equinoterapia Pigüe y una empresa turística local Parte de lo recaudado será destinado a la institución Que en la actualidad cuenta con 61 alumnos entre Equinoterapia y Escuelita Ecuestre El recorrido comenzará a las 20, incluye la cena, el seguro y durará alrededor de dos horas Juan Cuneo, presidente de la institución, comentó que para mañana ya hay 14 personas inscriptas Y para el sábado ya son 11, con mucha asistencia de la región La habíamos anunciado para el viernes y la completamos muy rápido Así que sacamos otra para el sábado El sábado a la misma hora El viernes, mira, tenemos 14 personas Viene gente de Puan El sábado 11 personas Viene gente de Casba, de Saliqueló, de Carué Así que estamos muy contentos Vamos a salir alrededor de las 20, 20, 15 más o menos La vamos a hacer ahí dentro del predio Un campito de ahí llegado a Equinoterapia Pero es algo nuevo Nuevo disco para Dylan Vera El cantante local Dylan Vera dio a conocer en la mañana de hoy Algunas fechas que tiene comprometidas para presentarse En algunos shows en la costa atlántica Como también mencionó Que audicionó para el programa La Voz Argentina Y adelantó algunos detalles del próximo disco Que comenzará a grabar Para el cual invitará a otros músicos locales Y será grabado íntegramente en Pihue Pero bueno, también ahora se viene un nuevo disco Que tiene el aditivo del pop y del afro Que son movimientos que están surgiendo continuamente a nivel nacional Y que bueno, que hemos tenido que ir trabajando Para desarrollar otro tipo de estilo Otro tipo de lírica Por ahí la impronta de la pandemia hizo cambiar Que obviamente haya que cambiar El aspecto de las letras Y bueno, trabajar mucho más en lo social Y por ahí en el contenido de lo que es el amor un poco también Esta noche en instalaciones del Club Atlético Peñarón El 19 de marzo se va a jugar la Supercopa Que enfrenta a los ganadores del torneo Foforito Ruggeri Y de Mirá Sport Que es un torneo similar que se juega en Coronel Suárez Será desde las 21 Donde irá la Supercopa de Plata Entre Fondo Blanco y MG Construcciones Tiro Pigüé A las 22 la Supercopa Fevenina El Puente con JM Construcciones Y a las 23 los ganadores de la Supercopa de Oro Despensa MB vs Firclas Maya Camiones Reflejos Radio 97.9 Presentó Resumen Reflejos Edición de la tarde